Falta nueve minutos, nueve minutos para las seis, y vamos a romper el río. El río está crecido. Señor Matabús García, con sus propias palabras, ¿qué nos puede decir acerca del río? Hoy, estamos a la vez. ¿Ya estoy? ¿Cómo está? Ya nos vamos a morir todos, todos los... Ah, chingón la lancha. Está más bajito. Señor Matabús García, ¿qué nos quiere decir acerca del río? Está mojado. ¿Lleva agua? Nada, yo tenía un perrito, que lo eché en el río. ¿Ya fue? Sin cartomar. Esperando a que abran de nuevamente. Padre, bien pedo. Bien pedo, el hijo de la chingada. ¿Te acaban de sacar la patada? ¿Anda bien pedo? Bien. Mucho. Sí. ¿La chongo? ¿La chongo? ¿La chongo? Que se atira mira Que pinche pasqui Mira Estamos Mijon No mami wey se llevo la porteria que estaba bien Que arco wey Vete tengo la porteria